¿Qué es la pandemia de San Vicente? La Ceremia de Salud nos ha indicado a nosotros que los test rápidos tienen un factor de riesgo de no ser precisos. Tienen un error de alrededor de un 30 o un 40%. ¿Esto qué significa si yo le aplico un test rápido a usted y le digo, le salió negativo, váyase tranquilo a la casa? Eso no es 100%. Y es posible que a lo mejor una persona con coronavirus que se va a ir a la casa, va a entrar en contacto con su familia, va a contaminar a sus seres queridos y a otras personas. Por lo tanto, estamos estudiando la posibilidad de asumir el PCR, que es el examen certero 100%, ¿no es cierto?, lo que nos indican los médicos para el coronavirus. Este examen se hace en hospitales. Tiene un tiempo de demora, pero es el único examen certero. Así que estamos nosotros estudiando la posibilidad de que como municipio hagamos el PCR, ese examen, para que tengamos una certeza mayor de si es sí o es no la posibilidad de que usted esté contagiado. No obstante, todo ello, ¿no es cierto?, las indicaciones claras de los síntomas. Si a usted un médico lo ve, un profesional de la salud lo ve y le dice que tiene la sintomatología, tiene que guardar una cuarentena. Ese es el mecanismo. Mientras no tenga la certeza, la única manera de proteger a su familia es la cuarentena. Así que todo lo que estamos diciendo es importante, pero lo fundamental es que usted asuma las conductas necesarias si tiene síntomas de aislamiento. Y si no los tiene, también tiene que tener los recaudos de lavarse las manos permanentemente, si sale a la calle, de dejar la ropa, ¿no es cierto?, que ocupó y ponerse otra ropa en la casa. Todo esto lo dicen los profesionales de la medicina, que es la única manera de no propagar el virus. Y mientras más contagiados hay, la única herramienta que tenemos nosotros es nuestra conducta para evitar que esto se siga propagando.